¡Salape Orachano! ¡Que viva San Esteban! ¡Gualaco! ¡San Francisco de la Paz! ¡Catacamas! ¡Limones! ¡Campamento! ¡Gualaco! ¡Guarizama! ¡Manto! ¡Manto! ¡Meserra! ¡Gualape! ¡Gualape! ¡La propiedad de Pepe Lobo! ¡De Palizada! ¡Ah! ¡Pues! ¡Qué Dios nos ha hecho! ¡Un saludo especial para todos los que están en Europa! ¡Estoy en España! ¡Aquí estamos en un bar español-hondureño! ¡Paro Lancho! ¡Entonces! ¡Un saludo especial para la gente libre! ¡Voy a ver! ¡España donde nunca te van a ver! ¡Al pinto de coñones! ¡Ahorita! ¡Voy a traer un 2! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡7! ¡8! ¡9! ¡10! ¡Los que me he cargado para llevar a Europa! ¡Ahorita me los van a mandar! ¡Al pinto de coñones! ¡Ah! ¡Es buen musical! ¡Ahorita! ¡Y ahí es todo! ¡Bueno! ¡Para final! ¡Papilón Vlogs! ¡No más Vlogs! ¡Se despide! ¡No sé dónde! ¡No sé cuánto! ¡Pero! ¡A todos ustedes!